Hermes Ramírez, el iluminado de Latinoamérica. Bueno señoras y señores, bienvenidos. Soy Hermes Ramírez, mis redes sociales en Instagram, Twitter y mi canal de YouTube, Hermes Ramírez H. Te doy la más cordial bienvenida aquí en mi canal, para disfrutar pues de un horóscopo lleno de mucha buena vibra, invitándoles mi punto de contacto 786-961-5286, aquí en los Estados Unidos. También quiero saludar a toda la gente de Orlando, a nuestros amigos y compañeros de la emisora radial El Sol 105 FM, allá en Orlando. En Teciutlán, nuestro programa que es chévere, deseándoles mucha buena vibra, y a todo el cariño de la gente en Chile, la gente en Argentina, la gente en Colombia, en mi país Venezuela, la gente en España, en Tailandia, nos están viendo en Tailandia, de verdad, muchas, pero muchas gracias. Sin más preámbulo, vamos con el horóscopo del día de hoy, y vamos con los signos correspondientes al elemento fuego. Aries, Leo Sagitario, para ti Aries, 25 color dorado, 25 el color dorado, vas a revisar unos documentos, vas a estar preocupado por la salud de un familiar tuyo, vas a revisar unos papeles relacionados a estudios, sientes, presientes, presumes que algo no está bien en tu casa, con una perturbación de tipo espiritual. A tu hijo, a tu hija, le mandan un libro, un texto que no consigues, solamente de forma digital, o a través de la parte online. Harás una revisión de algunas notas, y tienes pensado participar en estudios, comenzar estudios. Vas a quitar de tu vida a una persona que ha sido problemática y bastante conflictiva. En la parte de la salud, vemos algo relacionado con los ojos. En la parte económica, no quieres invertir dinero, no quieres hablar de dinero con nadie, no quieres entablar conversación relacionado al dinero, porque sientes que hay personas que están interesadas en tu dinero, más no en ti como persona. En la parte laboral, quieres estabilidad, quieres tranquilidad, pero no confías en el entorno, no confías en la gente que está a tu entorno. En la parte del amor, tú y tu pareja tienen que sentarse a hablar, porque hay algo que está pasando, que está permitiendo que la relación se aleje, haya un tormento, una preocupación, una angustia, causado por terceras personas. En la parte de los solteros, tú vas a dar lo mejor de ti para ganar dinero, para obtener dinero, para estabilizarse económicamente. Aries 25, el color dorado. Vamos ahora con los leoninos y las leoninas. Leo, para ti Leo, 57 el color gris, 57 el color gris. 5 de espadas, sota de espadas, 3 de oro, 6 de bastos. Te van a culpar de una situación que no tienes nada que ver. Las cartas anuncian que tienes una premonición, una precognición. Tienes pensado hacer un viaje a una tierra lejana. Vas a conversar con un hermano o una hermana, algo relacionado con bienes, herencias, pero también vas a prepararte para un viaje largo. Recibirás una nota, una notificación. Algo te preocupa de un mensaje en un celular, pero también estarás un poco preocupado, preocupada por la situación económica en tu casa. En la parte de la salud, una afección en la garganta. En la parte económica, perdón, dice aquí que usted quiere sentarse para contar dinero, pero tiene un cierto temor con alguien que le da buena vibra, pero por detrás es una persona que viene empañada, viene muy contaminada. En la parte de la salud, esto es algo relacionado con la garganta, un proceso infeccioso a nivel de la garganta. En la parte laboral, vences un obstáculo. Te quitas de encima un problema, vences un obstáculo. En la parte del amor, descubres que tu pareja tiene a alguien o alguien le está calentando la oreja o alguien le está coqueteando o alguien le está enamorando. Soltero. Tienes que terminar de resolver una crisis con tu padre, una crisis con tu madre. Tienes que arreglar un asunto de familia. Para ti, 57, el color gris. Vamos ahora con Sagitario. Para ti, Sagitario, vamos a ver. Tengo el 71, el color plateado. 71, el color plateado. Dice, tengo la carta del mago, el 5 de bastos, 2 de espadas. Tengo la carta de la rueda de la fortuna. Vas a iniciarte en algo religioso. Vas a iniciarte en un mundo espiritual. Pero también tienes que estar pendiente con un paso que vayas a dar que no estés preparado. Harás un cambio de imagen, un cambio de look, de repente un cambio de vestimenta, algo que te transforma y te cambia delante de los demás. Te va a preocupar unos documentos legales. Tienes pensado cruzar fronteras. Tenga mucho cuidado con la calle, con el entorno, con quien vas. No vayan a arrimarse a ti. En la parte de la salud, las piernas, la rodilla, la rodilla derecha, en la parte económica, tú sientes que estás gastando dinero de más. Y trata de ser más cuidadoso, más cuidadosa, para que el dinero no se te escape. Aquí hay personas que te quieren por interés y el amor y el interés se fueron al campo un día. Más pudo el interés que el amor que él le tenía. En la parte laboral, te van a hacer una oferta de trabajo para ver si tú lo aceptas o no. Tal vez te van a hacer una propuesta bastante interesante y tú verás si tienes la capacidad o no la tienes. En el amor, matrimonio, aquellos que están conviviendo, se casan. Y aquí habla del nacimiento de una criatura. Solteros. Habrá una reunión de familia donde van a poner en orden todas las cosas. Algo como una casa. Alguien quiere invadir una casa. Alguien se quiere meter en tu casa. 71. El color plateado. Señoras y señores, soy Hermes Ramírez. Mis redes sociales, Instagram, Twitter y mi canal de YouTube, Hermes Ramírez H. También, mi punto de contacto, 786-961-5286. No te retires. En la próxima parte, vamos con los signos correspondientes al elemento tierra. Tauro, Virgo y Capricornio. Hermes Ramírez, el iluminado de Latinoamérica. No hay un pedacası. con la audiencia existente, hacemos con la audiencia de muchos agudizarlos. y último,